¡Suscríbete! Y vamos a continuar A ver Por aquí donde salgo No me veis ¡Mira que se ven! No olvides la guerra Fue con Blackwood, ¿no? Fue más trifulca que guerra Obviamente, si nuestros vecinos se enteraran de lo hechos polvo que estamos ahora Sí que verías tu condenada guerra Vamos a ver, vale, hemos pasado por ahí ¡Te lo juro! ¡Oh, señor! ¡Por favor! ¡Polía perfectamente que se había cagado encima! ¡Qué graciosos! ¡Tenéis que hacer esto aquí! ¡Como si fuéramos sobrados de descanso! Lo siento, señora, órdenes del capitán Nos ha dicho, ponéos bajo la ventana de esa mujer de mercado Lo que tiene una cara que hasta los carros llenos tiran bien al río Intentad arrancarle una sonrisa ¡Moríos de la tenebra! ¡Hacednos un favor a todos! Con cuidado, les he ido a coger el orinal ¡Ja, ja, ja, ja! Porque me dan ganas de coger y me reventarles la cabeza No sé por qué Se quejan mucho de la ley marcial, pero no veo que se vayan Hemos cerrado las puertas, cabeza bruma No estoy hambriento como... Dicen que el viejo, como se llame, ha muerto de tenebra ¿Quién? El viejo, no sé cómo se llame Que no se muevo en la guardia Ya no, maldita sea Venga, para arriba Cuando fue la última vez que alguien le vio la cara ¿Qué rayos han pasado allí? Va, que le den Paso de todos vosotros De por Puerto Oeste O de aquel Los desagües del río se atascaron con los abocados Joder, tío Como un potaje gigante Un potaje gigante Solo me comí un poco antes de que empezara el turno Bien matado que se brinco hasta las cejas con eso sacando Venga, vamos, subimos para aquí Esa es la cinemática esta ¡Yupale! Estamos casi ya en el torreón este Sigo diciendo, parece el Big Ben Finalizado, capítulo 1, ¿no? Estilo de juego Estilo de juego Depredador, fantasma, oportunista Objeto coleccionable, encontrado 2 de 4 Joder Total de oro robado, 400 Botines encontrados Joder, que poco, ¿no? Bolsillos y cacar ¿Verdad? Neutralizados Sospechosos Bc de 2, 5 Baja sus 1 Disparador Ah, mira, roba todo Buah, continuar Bueno Esto ya para los perfeccionistas del todo Pues sí Para el abandono es complicado Entretenerse tanto a rebuscar y todo, ¿no? Creo que También sería muy pesado Exposición de colecciones actualizadas ¿Cómo se ha entrado aquí, tío? Aquí ni cristo, ¿no? ¿Qué es eso? ¡Ey! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Otún único ¿Esto no es mi...? ¿Esto qué es la...? ¿Mi casa? Parece ser, ¿no? Sí, tío, es mi casa No hay objetos en esto Presionamiento Comida Todo almacenado, venga Lo almaceno aquí ¡Hala! En mi casa, tío Pues la podía limpiar un poquillo, ¿no? Un poquillo guarra Vale, pues... Vamos a subir Para arriba A ver... ¿Qué nos da? Por aquí A ver qué nos dice Qué nos cuenta ¡Mirti, eh! ¡Mirti, eh! Qué guarra, el tío Si no, chiquillo Si llevas tiempo sin limpiar Si no, chiquillo Tú digas sí Pa' luego más Genivir Genivir Ajá Vale ¿Dónde estás? Ven a verme Ven 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 a verme O sea, te están esperando Reúndate con vaso En el brick Tullido O algo así En la ciudad, mercado de la piedra ¿Quieres ir a este distrito? Sí, venga, va Arreando Qué gerundia Tico, tico, ti Ay Vamos, quillo, carga Es algo temporal, señor Estoy seguro de que no es la tenebra No es tenebra Qué va Dentro de dos días envía a unos hombres Para que reclamen el blasón Y que lleven un carro Ajá Vea, estamos aquí En el distrito este A ver que se nos cuece por aquí Supongo que es lo típico, ¿no? Que si te quieres ir por aquí para allá Pues puedes irte Las flechas pueden usarse para romper Por las tocas de los cojones Pero no tengo flechas ahora, tío Te puedes ir donde te salga del viejo Pero claro Si quieres continuar con la historia o así Pues no Nosotros vamos a continuar la historia Y ya veremos ¿Dónde tengo que ir? Mira, mete aquí dentro, venga, va Incluso, abre la puerta Como la ventana No me gusta la idea Y ya Y ya Y ya Guapo Ah, que se ha subido Vaya por Dios A ver, por aquí Antes salgo Aquí no tengo salida, ¿no? Vale, apagamos esto Come on, come on Come on Come on Silencio... 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 No hay para apagar las luces, ¿no? No, por aquí en principio no nos ven En principio No hay nada Uy Aquí, aquí ya hemos cogido Un documento Un documento Un aislamiento Esto no tiene nada, esto no tiene nada ¡Eh! Hola, ¿qué tal? Venga, aquí la tenemos Ahí está la siguiente Ahí está Aquí tenemos la otra Muy bien Esta... A ver esto... Ahí ¡Eh! No te escapes No te escapes Burricarbo No te escapes Venga, viendo Hostia, es un busto del pavo este, ¿no? Un busto del varón ¡Amparo! Ya no hay nada más, ¿no? Espía... ¿Pero qué vas a espiar aquí, yo? No hay ni salida, ni nada Supongo que se puede salir y entrar por ahí, pero bueno Vámonos de aquí, va ¡Alza! 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 No me ve... Me daré por satisfecho cuando todo esto haya acabado Venga, vamos Por aquí... No nos ven... Perfecto Qué pioñito, tío Taverna de... Sí... Quiero entrar... Por favor... Está guardando la cosa, ¿no? Yo habría escogido el bote de encurtidos. Pensa mucho más ¿Mierda? ¿Mierda? Veo que sigue sin usar una puerta ¿No vienes a verme? ¿No me escribes? Pensaba que os habían matado a ti y a Erin en el ataque a la mansión ¿Dónde diablos te habías metido? No lo sé No lo sabes Coño, en la tía Bernarda Muy bien Olvídalo No pretendo averiguar dónde has estado el último puto año No hay tiempo para esto Especialmente con el nuevo arancel del varón sobre el opio gracias a la enfermedad de la tenebra Por no hablar del impuesto negro del arcoacil mayor ¡Exprimientonos! A los emprendedores A los emprendedores, ojo Si tienes un trabajo para mí, te escucho ¿Seguro que quieres hacerlo? Bueno, se trata de lo siguiente Necesito que traigas un anillo ¿Te vas a casar? Nunca más, ¿eh? ¡Pájaro de mal agüero! Te juro que algún día te convertirá en un sombrero Y perderás el cerebro de la banda Uff Me estoy quedando sin dedos Eh, vaso, el trabajo Sí, 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 bien Espabina Un hombre llamado Cornelius Gribbs Es uno de esos tipos remilgados que nunca pisaría una boñiga con las botas ¡Ah! Ah, aquí tienes ¿Y el truco? Está muerto Soy ladrón no profanador de tumbas Hace poquito que murió Mi fuente dice que nunca se quitaba el anillo No parece un reto muy difícil El reto Llegamos hasta él antes de que lo recojan los carreteros Se rumorea que han estado llevando cadáveres a esa vieja fundición cerca de Cenicia Por algún motivo está llena de guardias del varón, así que Venga, entras sigilosamente Es mejor ir caminando Está pasando por la vieja capilla Y, ah, no la cagues, Garrett Algunos debemos pagar nuestros impuestos Nadie graba lo que no puede coger Sí, 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 salgamos de aquí Y usa la puerta Por favor ¿Algunas traducciones son más mal hechas? Aún así, me alegro de verte En serio, no sé Me parece muy mala la traducción Vale, el vaso suele tener trabajos para ti Ven a verlo a menudo para que te... Bueno, para que te ofrezca más Vale, pues a ver Vale, tengo que ir para allí El viejo bota de hierro quiere enterrarnos Pero los cuervos saben cosas Saben que se aproxima una tormenta ¿Puedo robar este? Ya veremos ¿Qué dices? Tengo algo que satisfará todas tus necesidades Oye, 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 dímelo Vale No me apola Vamos a ver ¿Y para qué es la llave inglesa? Abrir rejilla y sacar placas atornilladas Tío, qué bueno Tengo 600 Calidad de ganzúa Aumenta notablemente la sensibilidad de la ganzúa Con 250 150 Y a ver, ¿esto qué es? Una de la suerte Una de la pertenecía al capitán De alguna... Máxima de concentración Ostras, pues yo creo que lo mejor va a ser Comprar esto Y la putada es Que me quedo en nada A conseguir la llave inglesa, ¿sabes? Para ti Siempre estoy abierto Oye, eso... Eso suena muy mal, ¿eh? Vaya un trabajo que no me gustaría hacer O robo a ti No Bueno, él se lo buscó Y luego lo metieron en un carro Y ni siquiera estaba muerto Otra noche, otro atenebrado He visto a uno hablando solo en la torre del reloj Así empezaron los vecinos de arriba ¿Y cómo acabó aquello? Vine al burrik Y no volví por allí No me deja robar nada por aquí, ¿no? Claro, con la leche Pues nada, me voy a quedar a poco Si no, ahora vengo Y lo... Y lo cojo Y ya está Luego algo Y me cojo el desotoneador ese Tiene buena pinta, ¿sabes? Pues se puede quitar también rejilla y cosas así A ver, a ver, ¿por dónde voy? El curandero le pagaba dos peniques Dos peniques, tío Ojo, dos peniques Vale, hemos llegado aquí ¿Dónde paso? Ese era el último Mañana habrá más Empiezo a pensar que estos han tenido suerte Suerte, ¿eh? Suerte, dice La antigua camilla de la ladera del luto Corte de la reina de los mendigos Corte de la reina de los mendigos Hay que tener esto aquí Venga Y apagar todas ¡Hala! ¡Oscuridad! ¿Qué haces con tu talud? ¡A dormir! ¿Esto lo puedo apagar también? No, parece que no ¡Ey! ¿Qué es eso? ¿Ves? Nada, ya vi ingles Tócate los cojones, tío Necesito robar algo, tío Para conseguirlo Bueno, luego puedo venir Más o menos Son las mejores Ay, Garrett Recorres una senda que pocos... quisieran Es la única que conozco Más bien Pues sí Hijo así Está un poquillo ciega la pobre Un poquito de Parkinson también Ya sabes lo que se dice de mí Sí, creo que ¿Que te estás enterando de todo lo que ocurre en esta ciudad? Vaya No de todo Sólo de lo importante De lo que le interesa, vamos ¿Qué te trae aquí? ¿Buscas mi consejo? ¿Qué te trae aquí? ¿Buscas mi consejo? A ver que nos cuenta Hace un año estuve en la mansión Northcrest Algo salió mal ¿Qué me pasó y qué le pasó a Erin? Esa buena pregunta Hace un año Unos hombres que creían saber más intentaron controlar Para sus propios fines Algo que no comprendían del todo Ahí está, como siempre El equilibrio se trastocó Todos lo notamos Ya Esa es tu respuesta Cuando mis meninos te encontraron Tras el accidente Te dieron por muerto Pero no lo estabas Así que curamos tu maltrecho cuerpo Y te llevamos a la ciudad para Mantenerte a salvo Mientras aguardábamos Pero Justo después de que apareciera la tenebra Algo empezó a despertarte Era hora de devolverte a casa Pues ya está Esta ciudad se enferma Te lo contaré todo En su momento Si hoy estás por escuchar Ten cuidado En las sombras Hay cosas peores que tú Vaya, ya no solo tengo a los tontos De los ¿Pc? ¿Hola? Haz donaciones de oro A la reina de los mendigos Para recibir puntos de concentración Si use los puntos de concentración Para aumentar la habilidad de tu concentración Si son puntos de concentración Normal que sean Herramientas y mejoras Vale, esto es lo que he comprado yo ahora Recursos Recursos Si, esto es lo que mejora yo Documentos Mejores de concentración Distinto Eficacia Continuar 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 250 Mejores de concentración Que permanece en la sombra Durante un poco De tal ubicaciones Objetos ocultos Y botines únicos Ese mismo Así tengo mejor Puedo conseguir más cosillas Vale Ahora vamos a ver Si encuentro algo de De poco Y puedo Puedo cogerme la mierdecilla esa Guardando, por favor, espera El destornilladorcillo Uff Venga va, carga ya Que es para hoy Vamos a ver Hostia, está lloviendo mierda Señores Llevamos arrastrando cuerpos desde el alba Solo queremos acabar hoy ¿Has oído a este cloaquero holgazán? Considérate afortunado de estar empujando este cuerpo Y no de ir en él Ah, ya por dios ¿Eso que es la ceniza de quemar los cuerpos, tío? Me he cansado de viajecitos en carro Encontraré un modo de entrar Venga Que aprietan tanto estas botas Me gusta más ir por los tejados Ahí si podéis No, no podéis Tengo que bajar Cachilama Malo, vini Vamos a ver, tío ¿Quieres saltar para abajo? Vamos a ver ¿Cómo coño? Me suelto de la cuerda Tío ¿Cómo cojones? Me suelto de la cuerda, tío Ala Tomás por culo Se puede oler el río desde aquí El río Madre copario A ver por donde estoy Ehhh, no me veáis Mierda, una llave ingles Tócatelo Cojones ¿Ves cómo tenía que haber tenido una llave esa? No sé si irá a robarle a este o no Hola, buenas, ¿qué tal? También está aquí ¿No me ve? Para rechinar sus dientes y su maldita pierna Observa y aprende Observa y aprende Ala No, noqueado Ahí va Vamos a ver por aquí que tenemos Se está haciendo tarde Seguro que ese perro es más atento que sus dueños Vale, entonces mejor me voy por el otro lado Hay que tener cuidado con el perrillo Huele No, 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 no me has visto, no me has visto Olvídate de la tenebra Sufra el agotamiento de la fundición Me está viendo, me está viendo, me está viendo, me está viendo, me está viendo Vale, 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 ya estoy, excelente Lo malo es que... Viene por aquí Viene por aquí, corre, corre, corre Mi madre siempre me decía que acabaría en la planta A ver por dónde vas ¡No, no, no, no! No, 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 no No, 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 no. No me has visto. No me has visto. Oh, fuf, tío. No, 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 no. Espérate, 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 espérate. Como el perro ya esta ladrando... Bien, tus huevos. Tus huevos hay. Tu huevo ahí No, 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 no Pues yo ahora lo vamos a dejar aquí, chico y chica Vamos a dejar aquí de momento Pues nada, chico y chica Espero que os haya gustado el episodio de hoy Y nos vemos en el siguiente, hasta luego